Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Tabaco, adicción mortal. El versículo se encuentra en Mateo 26, 41, y dice El tabaco es una planta que su hoja se usa para la elaboración de cigarros. Las personas que fuman cigarros dañan sus pulmones, pues el humo que inhalan produce una enfermedad llamada cáncer de pulmón, lo que ocasiona la muerte de quien lo padece. El tabaco es una droga. Las personas que lo utilizan tienen que hacer uso frecuentemente de esta sustancia para sentirse bien. El tabaco también daña las cuerdas vocales y tiene otros efectos en el cuerpo, como pueden ser El padecimiento del insomnio, que es dificultad para dormir o despertarse constantemente en la noche. También torna la piel seca y con manchas. Mancha los dientes y los pone amarillos. Crea mal aliento. Mancha los dedos donde se agarra el cigarrillo. El cabello huele mal. Hay pérdida del sentido del gusto y del olfato. El cuerpo se fatiga rápidamente, por lo tanto corres lento. Como actividad de hoy. Si conoces a alguien que fuma, platica con él para mostrarle los efectos del tabaco. Querido padre, ayúdame a estar atento y nunca inhalar tabaco. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.